Y... Pastorería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una misión de Pokémon Escudo Hard Lock Vamos a continuar, estamos aquí en el Estadio de Amura donde conseguimos ayer la segunda medalla de gimnasio Tenemos ya dos medallas y no hemos perdido ninguna vida, estamos a tope tío, estamos jugando creo realmente bien este loke Y bueno pues no hay mucho más que decir, este es el equipo que tenemos con Manuel, con el dios, mofletitos, José Ángel, Yuri, Sam y Sergio Con esto nos vamos a ir de aquí del estadio y no he salido porque efectivamente había evento Con el presidente Rose, sí, sí, venga, vamos al espejo, que sí, que sí Me da la tarjeta de liga de Rose, vale No sirven de nada las tarjetas de liga, la verdad, que no sé para qué quiero yo eso Vale, voy a hacer una cosa, voy a pasar a esta gente y voy a ir a Pueblo Yolo He visto en Wikidex, he visto en la Wikidex que hay un crowd down En Pueblo Yolo, entiendo que ese crowd down se conseguirá yendo por aquí por el agua Supongo que por aquí por el agua pues habrá un crowd down en algún sitio, vale Pero evidentemente ahora no vamos a ir a por él, pero no sé, yo no veo nada por aquí Pero entiendo que si se puede ir por ahí con la bici es porque ahí va a haber algo Vale, al margen de eso, te cambian un Meowth ¿Dónde es eso? He visto que te cambian a Meowth de Galar por Meowth de Canto No lo voy a tener en el equipo, pero... ¿Dónde es eso, tío? ¿Quién me cambia a Meowth, tío? Voy a tener que hablar con todo el mundo para saber quién me cambia a Meowth Hola, ¿tú me cambias a Meowth? Eh, no, ¿quién me cambia a Meowth? Os juro que he leído que te cambian a Meowth, vaya ¿Para qué me lo voy a inventar? Te cambian un Meowth de Galar por un Meowth de Canto Hola, ¿eres tú? ¿No? Hola, ¿quién me cambia a Meowth? ¿Tú me cambias a Meowth, señor? ¿Nadie? A ver, nadie, no puede ser nadie Alguien me tiene que cambiar a Meowth Eh, sí, he encontrado el tesoro Eh, Meowth, Meowth O yo me he saltado a alguien en el pueblo O lo del Meowth que yo he visto en la Wikidex Es un humazo tremendo Que no voy a tener en el equipo a Meowth Pero, pero no sé, si se puede cambiar, pues Me gustaría verlo Me gustaría enseñarlo ¿Seréis vosotros? ¿Vosotros me cambiais a Meowth dentro del estadio, quizás? Tiene sentido que sea dentro del estadio, ¿no? Sí, tiene sentido Hola, dentro de Eh, dentro del estadio Eh, Meowth, por favor ¿Alguien que me cambia a Meowth? Hola Ey, campeón No, no, no Ey, campeón no Eh, hola, Meowth No, no ¿El niño este? Ah, ese niño es Vale, eh Tenemos a Barty A ver Vamos a hacer una cosa Vale, he encontrado al niño He encontrado al niño, vale Vamos a hacer rápidamente esto Tengo veloz balls Vamos a ir a A la ruta esta Espérate que me he desviado Y era recto Vamos a ir a la ruta esta Vamos a atrapar a un Meowth Rápidamente Hola Meowth, 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 Meowth ¿Eso ahí que es? ¿Es Meowth? Sí Ven para acá Ven para acá Voy a atrapar rápidamente con una veloz ball a este Meowth Y lo vamos a cambiar Simplemente es por Por tener ahí a A este Pokémon de intercambio Por si alguien no lo sabía Pues se puede conseguir a un Meowth de Kanto De hecho, a ver Se puede conseguir el de Elemento Que es Gigamax Pero ese no se puede evolucionar a Persian Este que voy a intercambiar ahora, sí Y nada Pues será un Pokémon nuevo Eh, no lo voy a meter en el equipo Pero Pues ahí va a estar Ahí va a estar Y vais a ver cómo Se puede conseguir este Pokémon Que me había saltado yo La verdad es que no se podía No sabía No sabía que Que te lo cambiaron No le voy a poner el mote, evidentemente Y vamos a ver qué mote trae Ojo Ojo Que me río del mote de Meowth Y Meowth puede acabar siendo importante Si el mote me hace gracia y me río Ojo Ojo que Meowth no acaba siendo importante en la serie Ojito Vale, vamos a cambiar este Que acabo de atrapar Que no me interesa Toma este para ti Que sí, que te lo cambio Y dame un Meowth de Canto Venga Se enviará a Juanjo A ver qué nombre ha puesto Juanjo Al Meowth de Canto Ojito Ojito Que se viene, eh Se viene el nombre lamentable Se viene Mone Mone, vale Vale, vale, vale Mone Nos vamos Vámonos Vámonos al pueblo Amura Que no hemos visto nada Mone Mone ¿Qué nombre es ese, tío? ¿Qué nombre es ese? Mone de moneda a lo mejor Porque me ha gustado estar con las monedas y tal O viene de eso O no sé de dónde sale moneda, de verdad Mira, es Sony hablando con el presidente Rose ¿Qué pasa? Anda, no sabía que te habían invitado a ti también Oh, ya os conocéis vosotros dos Qué feliz con incidencia Desde luego de alar es un pañuelo Pero venga, sentémonos No nos quedemos en pie Bueno ¿Qué pasa? Bueno, la Amura es una villa pesquera Y eso implica una visita obligada a su restaurante Las especialidades locales son una verdadera delicia Por la frescura de sus ingredientes Por cierto ¿Cómo le va la profesora Magnolia? Espero que también como siempre Me da mucho a esa gran mujer De no haber sido por su investigación No habríamos podido fabricar las muñequeras Dinamax Fue ella quien descubrió la forma de extraer y controlar la energía de las estrellas de SEO Para gigantar a los Pokémon Eh, ahí, pues en su opinión Aunque da mucho por descubrir acerca del fenómeno Dinamax No sé, la noto algo preocupada Incluso me ha dado un buscanado para llevarlo encima en todo momento Un buscanado, sí Conozco bien ese aparato Es lo que he utilizado para localizar nados energéticos Dos puntos que emiten partículas de galar Y permite que los Pokémon alcancen el estado Dinamax Pero me disgusta saber que la profesora está intranquila Ojalá pudiera ayudar en algo Tal vez convendría que visitaras la cámara de octagonal de Ciudad Artejo Querida Sonia Estoy convencido de que la clave para esclarecer el misterio del fenomeno Dinamax Reside en la historia de nuestra región Toma nota señor Dispondré de los preparativos Y disculpe, pero tal vez vaya siendo hora de retirarnos ¿No le parece? Ya, si ni siquiera he tenido tiempo de hablar con Spectre Junior Lamento tener que despedirme de este modo Pero el deber me llama Ha sido un placer Venga, hasta luego No sé si le gusta recalcar lo obvio Lo ha dicho con cierto rindindind Pues claro que es buena idea visitar la cámara de octagonal Eso me había aburrido a mí solita Pero bueno, no te he felicitado por haber ganado la medalla agua Tiene mucho mérito derrotar a Casey Toma esta MT para celebrarlo Pues le tenemos represalia Vale, puede ser útil O no Casey y yo somos buenas amigas Creo que iré a verla un rato Hasta otra aspirante Pues hasta otra Casey Casey no, Sonia Vale Pues nada, con esto No, con esto nada Ya tenía la medalla agua y la medalla planta ¿Qué? Hay que enfrentar a Sanaburu Y me acabo de entrenar con un pequeño detallito Por lo visto está siendo un entrenamiento especial en la mina de Galar número 2 Así que de poco sirve volver a Ciudad de Pistón Porque allí no le vamos a ver el pelo Será mejor darle toda la mina para seguir avanzando en el desafío de la Cinesio Ahora sí, nos obligan a ir por la mina de Galar número 2 Vale, sí Pensaba que se iba a enfrentar el pesado Pero no Se agradece Por aquí había como un mercado, ¿no? No sé si se puede comprar algo aquí ¿Me venden algo? Sí, me venden cosas Objetos curativos No voy a comprar nada Me venden algo Inciensos Tampoco me interesan Y por aquí no tiene pinta que haya mucho más Tenemos aquí un objeto que es un imán ¿Vale? Pues trae el imán Se lo vamos a dar a... A Manuel El imán para Manuel Ahí está El pañuelo Soda Sí, el pañuelo Soda Lo guardamos Bien Sí Sí, estamos Estamos bien Vámonos de aquí Vámonos a la mina de Galar número 2 ¿Dónde? He estado mirando ya antes Y creo que solo hay un Pokémon que puede atrapar ¿Vale? Creo que solo hay un Pokémon que puede atrapar en esta mina de Galar número 2 Y ese Pokémon es Stunfisk Es Stunfisk En su forma de Galar El otro que aparece es Chuttle También aparece Dreadnought Y no aparece más Pokémon de Galar Así que eso Eso es lo que hay ¿Vale? El Pokémon que vamos a atrapar ahí O que vamos a intentar atrapar ahí Es Stunfisk Es el único Por aquí debe haber objetos Trae por acá ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Es que hay el concha! Vale, esto es interesante Esto es interesante para ir recuperando Salud Mientras Vayamos golpeando Vamos a dar Salud a Sam Porque las motocrossas estas no me interesan demasiado Vale Ahí tenemos eso Perfecto Y nos vamos de aquí Directos Bueno, espérate que aquí tiene pintado objeto oculto ¿No? No Pues sí Ahora sí Nos vamos directos A esa mina de Galar Número 2 Donde ¿Hay Tingel? Creo que hay Tingel Al final de la mina creo que hay Tingel Y creo que también está por aquí Berto A ver, aquí en el agua ¿Qué hay? ¿En el agua qué hay? Barbouch Chuttle Y Corfis Vale No, no, no hay nada No hay nada en toda la ruta Lo que hay es Stunfisk ¿Tú otra vez? Hombre, Alberto Sí, yo otra vez Me darían pena mis forwares Pokémon Si tuviesen que rebajarse a competir contra ti No estoy ahora mismo de humor Como para enfrentarme en clenques Pero mirándolo por otro lado Darle una elección a alguien tan débil Se puede considerar incluso un noble gesto Si crees que me he equivocado al juzgarte ¿Por qué no me lo demuestras en combate? Será un placer La derrota de alguien elegido por el mismísimo presidente Resulta inconcebible Pues ya has perdido una vez Y vas a perder dos Y tres Y cuatro Y cinco Y las veces que nos enfrentemos Entraba, Roberto Te desafía Solo sis Hostia, no sé qué llevo Vale Me vamos a llevar un golpe Mofletitos Mofletitos a escena Porque tiene mordisco Y ya está, tío Así que al final Ya no lo estoy sacando Porque sea mofletito, ¿vale? No quiero jugar solo con este Pokémon Pero ahora mismo Sinceramente era lo mejor Un Pokémon que resiste bien Y un Pokémon que tiene Un ataque de tipo siniestro No sé si el único que tiene José Ángel también debe desarme Pero es mejor mordisco Vale, vamos con mordisco Somos más rápidos Y puede ser que lo reventemos de un golpe Sí Adiós, Olosis Golpe crítico Sin el crítico Confío en que habría muerto Tiene también a Gocita Vaya, vaya Parece que ha mejorado Aunque solo sea un poco Sí, he mejorado Veo que tú sigues igual de mal Vale, ya está Mofletitos a escuras No sé Tiene a Ungocita Y ahí está Tiene a Haterena O Haterena, ¿no? Creo que es Haterena Hateren Y Hateren Sí Si no me equivoco Es Y el otro Pokémon que tiene Creo que va a ser Ponita Ponita que por cierto Supongo que aparece en el bosque El Humirinto El Ponito de Galar Y sin el supongo Aparece allí seguro ¿Me ha hecho crítico de la psicocarga? Diría que sí No sé No estoy prestando mucha atención al combate El combate no es difícil Superpoción Se va a curar entero Sí Pues a golpear otra vez No No nos queda otra, ¿sabes? Mordisco No le hacemos crítico Nosotros, ¿para qué? Y ahora un nuevo mordisco Va a reventar a esa cosita Mordisco Psicocarga Vale, me ha quitado No demasiado Y ese mordisco Manda ya a la mierda A la cosita Que estaba bastante pesado La verdad Solo si se ha caído un golpe A la cosita de verdad Va a aguantarlo todo Vale, sube de nivel Yuria el 24 Mofletito que se recupera Bien Se sigue recuperando con los restos Y va a sacar a Hatena Tipo psíquico puro, ¿eh? Que tenía yo ahí lo a duda En el anterior enfrentamiento Contra Berto Y ahí lo tenemos Mordisco para Hatena Esta es una oportunidad Toma como cualquier otra Para probar este movimiento Psicorayo Tampoco Me lo dice como si fuese Un movimiento súper exclusivo O algo Es un psicorayo De toda la vida Que ya estaba La primera generación, creo No No sé Mordisco de nuevo Se ha quedado nada de vida Lo ha aguantado Psicorayo Me va a quitar Pero tampoco va a quitar mucho Mordisco para ese Hatena Y Hasta luego Vale, pues Pues adiós Adiós Hatena Adiós Hatena Sergio suba al 24 Sang al 22 Sang evoluciona A ver Lo he apuntado por aquí Sang evoluciona al 26 Sang evoluciona al 26 Ojito Que evoluciona Pronto Y por último Queda Ponita Vamos a cambiar con Ponita 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 que es Ponita que es Porque sé que es rápida Se es Psíquicoada No sé si Ponita también Ponita psíquico puro Ponita psíquico puro Iba a ir con Manuel No Ni de coña Es psíquico puro No sé si dejáramos fletitos No Voy a cambiar Porque está Rapididad ha tocado Vamos con José Ángel Y le metemos un Desarme Con Desarme Deberíamos ir Deberíamos ir bien No les moco de palcos He conseguido llevar a mis Pokémon Hasta este punto Supongo que no Saca Bonita Bonita de Galar La verdad Bonita de Galar Mola Y rápidas también Desarme o hoja afilada Desarme Desarme Tiene 65 de potencia Pensaba que tenía menos Desarme Y lo voy a aguantar Porque sé que tenga tan poca vida Me molesta un poco Que sé que tenga así Te toca dos Confusión Vale Pasando Desarme Adiós Adiós Bonita Y adiós Berto Vale ganamos el combate Es que al final Los que van con un solo tipo Te lo puedes preparar Bien Monfletito se ha quitado de media 3 Y José Ángel este último Que seguramente Monfletito también habría podido Pero había querido cambiar Para asegurar Te he dejado de ganar Porque te has esforzado Y me damos algo de pena Que lo sepas Los entrenadores Monotipo Realmente no No se han dado Nuestro problema Bueno por lo visto Me tendré que comer mis palabras En esa ocasión Curioso también Que tiene dos Pokémon psíquicos Pero que sus evoluciones Son también Ada Además de psíquico Y que acaba siendo Un entrenador de Líder de generación Tipo Ada Supongo que es por eso Por lo que tiene ahora Atena Tiene a Bonita Que son Pokémon Aunque después ganan El tipo El tipo Ada Vale no sé Que me está diciendo Las estrellas de SEO No me interesa Lo que me diga Vale Llevo a Manue creo De primeras Aquí que puedo encontrar Puedo encontrar Pokémon de tipo agua Aquí no entiendo Estamos en una cueva Lo más normal Es encontrar Pokémon de tipo agua Creo yo Voy con Manue Que quiero subirlo A 30 Aunque el siguiente gimnasio Al máximo es el 27 Ojito a eso Ojito a eso Del 27 Porque Mofletitos Está el 25 Ojito Ojito al tema nivel Hay Pokémon Ahí en el agua Que me da igual Y ahí tenemos a Stunfisk Vale Vamos directos a por él Pues Primer Pokémon de ruta Stunfisk Stunfisk De ganar Tierra cero Un Pokémon que Me gusta más este Stunfisk de ganar Que el normal Pero Sigue sin ser un Pokémon Que me gusta demasiado Tiene tipos Un doble tipo interesante No tenemos nada De tipo tierra Ostias Ostias Espérate 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 Que nos ha atrapado Nivel 25 Uf Espérate ¿Qué hacemos aquí? Me ha roto Me ha roto esto No esperaba Que se escapase Decía ¿Qué Pokémon de tipo tierra Hay de ganar? ¿Qué Pokémon de tipo tierra Hay de ganar? Supongo que hay alguno Aparte de Stunfisk Pero a mí ahora mismo No me viene a la cabeza Ninguno No hay líder de tipo tierra No sabría deciros yo Ahora mismo Ninguno Pero vamos a atacar Con Vendetta Tiendo que con Vendetta No lo voy a matarlo De hecho Es que no lo voy a matar Ni de coña Es tipo cero ¿Resiste? No sé si No resiste El siniestro Pero habéis visto Lo que le he quitado A ver A ver Un momento Que aquí ya me está bajando Muchísima defensa especial Pero este Pokémon No va a atacarme Por la especial línea Coña No A ver Si le hago picoteo El picoteo lo resiste ¿Qué es mejor? Vendetta O picoteo A ver Vendetta o picoteo Vendetta o picoteo Es tipo cero El tipo cero resiste El volador Pero tiene estado a favor Lo vendetta Le quita la mierda Lo voy a probar Con el picoteo Pero creo que Yuri No es el mejor Pokémon Para bajarle la salud A Stonefish No tengo un turno Vols creo Tiene disparo lodo Vale Tiene disparo lodo Por eso me está bajando La defensa especial Pero claro Soy tipo volador No me afecta El picoteo Le quita la mierda Le voy a hacer Vendetta Por si acaso Me atacan algún turno Creo que le quita Más o menos lo mismo Me hace como metálico Me ha bajado la defensa Especial al máximo Pero no tiene No puede atacarme No puede atacarme No tiene nada especial Para atacarme De hecho creo que No puede atacarme con nada Bueno a ver Si me puede atacar Con el golpe bajo Pero eso es físico Vale A Vendetta le quita el doble Vale Está en amarillo Pero es que no tengo Vale Tengo Super Ball Pero Se ha complicado Esta captura Tío ¿Por qué se ha complicado esto? ¿En qué momento Esta Stunfisk Le ha dado por Por salirse De la Veloz Ball Tío ¿En qué momento Te ha dado por salirte? ¿Stunfisk? Desquite No, espérate No, espérate Espérate con el Stunfisk Viene Disparo lodo Vale Bueno, me lo destroza A Sergio lo destroza También es por 4 Débil al tierra Ojito Ojito la debilidad Que tengo al tierra ¿Con Sam podemos hacer algo? Con José Ángel seguro José Ángel desiste el tierra No sé No sé si le voy a poder bajar más la vida Quizá le puedo meter un desarme Y bajarlo un poquito más Pero Voy a probar con uno Super Ball Desquite Ojo con el desquite Mucho ojo con el desquite Super Ball Vamos a ver ¿Uno? Ojito con el... Es que no sé si atacar Que tiene desquite Voy a probar otra Tiene desquite Si yo ataco Y me golpeo con el desquite Me gana la mierda ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer No sé si matarlo No sé si seguir insistiendo Voy a seguir insistiendo Puede ser el primer Pokémon de ruta que no atrape ¿Tres? ¡Hombre! Pues se ha atrapado Te podrías haber atrapado con la primera veloz ball Y nos habríamos ahorrado todo esto Stunfisk se atrapa Madre mía Stunfisk Madre mía Stunfisk José Ángel sube al 25 Mofletitos al 26 Manuel al 24 Mofletitos Solo puede subir un nivel más Solo puede subir un nivel más Y quedan ahora muchos combates Bueno Pokémon Trampa 10 a 0 Este es Stunfisk Que se va a llevar un mote Que va a ser Carlosel A ver Si no me equivoco Carlosel Va a ser el nombre de este Stunfisk Ahí está Vale Pues Pues ahí está este Stunfisk de Galar Que no me parece mal Pokémon Aunque ahora mismo no lo voy a meter en el equipo No lo voy a meter en el equipo También tenemos a A Corbiskeer Que va a ganar de tipo 0 Es que si hubiese otro volador Que no fuese Corbinate Igual lo pondría en el equipo Y podría meter otro Pokémon de tipo 0 Que ya sabes que hay muchos Aquí en Galar Por ejemplo Stunfisk O ese es el primer ejemplo O el Meowth de Galar Vale Vamos a poner de primeras Es que nos ha dejado el equipo tocado Esta mierda Voy a poner a A Sam de primeras Que no sé No sé qué me puede sacar aquí Yo creo que Pokémon de tipo agua Yo creo que aquí van a sacar Pokémon de tipo agua Vamos a probar El Pokémon se me sube a la chepa ¿Qué Pokémon tienes? A lo mejor no tiene un super Pokémon así Carcol Vale Este no es bueno que esté yo con José Ángel No, pero nada Cambiamos a Sam Por 4 Sam le mete por 4 Hola Carcol ¿Qué vas a hacer? ¿Fuego? Algo de tipo fuego ¿No? ¿Nitro carga? Sí No me quemes No me quemes No me quemes Vale No me he quemado Gracias por no quemarme Voy con Cascada Vamos con Cascada Cascada ya está Somos más rápidos Perfecto Y... Carcola su casa Bien Bien, 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 bien A Rocudo le mete bien Es bastante más pequeño que el otro Pero lo ha destrozado Y tenemos el Cascada del Concha Ojito a eso ¿Ya? Bueno, Sam va a ser importante en el siguiente gimnasio Máximo nivel 27 A nivel 26 evoluciona Así que tenemos Tendremos un barrascudo En ese gimnasio Ocasobols Mira, Ocasobols habría venido bien para Stonefisk La verdad que sí Anda Me comí a esta entrenadora Sigo con José Ángel No sé que me voy a encontrar Wimpoth, quizá Un Wimpoth por aquí Lo enrola Vale José Ángel está correcto Está correcto Vale Ojo afilada y fuera, ¿no? No tengas Robustez, ¿eh? Por favor No tengas Robustez No tengas Robustez Gracias Rob enrola Debilitado ¿Y qué? Pues Pues que tiene a Timbur Timbur es un Pokémon pesado Es un Pokémon muy pesado Timbur Sigo sin tener nada Para los tipos Lucha Voy con José Ángel Pero sigo sin tener nada Para los tipos Lucha Bueno, a ver Tener tengo Yuri En el tema Yuri El problema es que tiene Lanzarrocas A ver, no sé qué Sí, sí, sí Va a tener Lanzarrocas, seguro La cosa es que cuando Sea Corbinite Será tipo A0 también Y el tipo A0 resiste El Roca Por tanto será neutro Ese Lanzarrocas al Corbinite Así que Necesitamos que sea un Corbinite Ya Nivel 38 Queda bastante para que sea Corbinite Queda bastante Pero lo necesitamos cuanto antes Yuri suba el 25 Le quedan 13 niveles Casi nada Bueno, sí que sí No me conté su vida Hola ¿Hay objetos por aquí? Sí Tenemos un objeto ahí Garra Garfio Pasando Por aquí se puede ir por el agua Y está ese Gastrodon Hay un MT también por aquí Seguramente Y por aquí Ojito Escribimos a los Stumpfish Que ya hemos visto que son peligrosos Team Gel No sé si hay combate Pero Voy a preparar por si acaso Y voy a preparar incluso combate doble Me suena que por aquí aparece Paul Pero voy a preparar por si acaso ¿Qué pasa? Oye colega ¿Puedo preguntarte algo? ¿Estás participando en el desafío de los gimnasios? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasaba? En ese caso no le harás asco A un combate contra vosotros ¿No? Ey Spectre Junior ¿Estos quiénes son? ¿Tus fans? Mírate igualito que mi hermano ¿Qué dices? ¿Sus fans? Y además ¿Quién eres tú Y quién te ha dado vela en este entierro? Estás hablando con Paul El futuro campeón de ganar ¡Ja ja ja! ¡Qué buena chaval! ¿Deberías dedicarse a la comedia? Pues sí La verdad que sí No me crees En ese caso es lo mejor Que lo compruebes por ti mismo en combate Cuando terminemos Te reirás por no llorar No lo digas Esto es un cable ¿Estás preparado? Sí Que se veis que fue el mismo campeón El que nos recomendó a los dos Vais a ver lo fuertes que somos Qué mal mazo Vamos a daros una lección Para que no os toméis el desafío De los gimnasios tan a la ligera ¿Qué rollo chaval? ¿Nosotros qué queríamos despacharos Aspirantes uno a uno? Pues nada Pues va a ser de dos en dos Pero de dos en dos Os vais a ir calentitos vosotros Lainun Danestrizaun Y Ebul Ojito Aquí un poco más de tipo lucha Haría estragos Pero no tenemos un poco más de tipo lucha Carcol por lo menos Es tipo roca Más o menos resiste bien Vamos a tirar de poder pasado Y con suerte Tienen cuatro Pokémon Con suerte me subo todas las características Tajo un brío a mí ¿Para qué vas a atacar a Gulu? Que es una mierda Al arido Me voy a bajar al ataque especial Qué guay, ¿verdad? Sí, qué guay Estamos a tope Poder pasado Súbete las características No hay huevos No hay huevos No hay huevos No hay huevos Voy a probar Si me subo las características Renta Si no, no Golpe crítico para ese Gulu Que se va Se va a ferísimo ¿Y ahora qué? Al arido, ¿no? Efectivamente al arido Me vuelvo a bajar al ataque especial Pero si yo ahora me subo al ataque físico Con esto Habrá compensado Si no, no Cuando digo al ataque físico Digo todas las características Realmente Que nada, tío Que no me suben las características Pues nada Si no suben, pues no suben Qué iniciativa Tiremos ataque especial, pues Pedrado Nitrocarga Voy a hacer Nitrocarga Para ser más rápido Porque me están golpeando Todo el rato Bajo un brío Al Corbiskir, ¿no? Sí Mejor, ¿eh? Porque realmente Estaba yo ya Sufriendo un poco Y el Bul que cae Bien, bien, bien Corbiskir Mejor que Bul Bastante mejor Sergio sube al 25 Sergio, ¿qué nivel evoluciona? Al 34 Vale Sube la velocidad Lía para Al 22 también Vamos a Seguir tirando a Nitrocarga Golpes Furia Ojito Un poquito Dos, tres Ojo Cuatro Se comerá cinco Cuatro Ya cuatro es por encima de la media Nitrocarga Para ser Lainun Bien Sobre la velocidad otra vez Está hombrío Aquí en el Corbiskir Pues salve a Corbiskir, ¿no? Torpe crítico Joder, ese Lainun Está a tope con los críticos, ¿eh? Ese Lainun está a tope con los críticos No me digas que este es el último Pokémon de Pol Porque se nos complica el combate, ¿eh? Si este es el último Pokémon de Pol Se nos complica el combate A ver, si nos complica se muere Lainun fuera, vale Lainun fuera Descartado Métele mucho a Liepard, por favor Hazle muchísimo daño a Liepard Para que caiga en el siguiente turno Porque como caiga el Drizzil Se nos lía Golpes Furia Crítico Dos, tres Otra vez cuatro Otra vez cuatro, tío Delizil usa ataduras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Delizil, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué ataques es ese? ¿Qué estás haciendo? Pancha Venga, hasta luego Tipo lucha Venga, hasta luego Venga, hasta luego Vamos con San Vamos con San ¿Por qué se panchan? Me puede meter un ataque Tipo lucha que me destroce Tormento Vale, ¿tormento para qué es? Que no puedo usar el mismo ataque dos veces No, o algo así Creo que es Vale, atadura, el pancha Bueno, a ver Le va a hacer daño residual Pero creo que es mejor Que atacarse con otra cosa Punta a pie Menos mal que he cambiado Bueno, y me bajará Me baja velocidad Eh, se nos está complicando esto Se nos está complicando esto Con ese panchado a la 21 Y con Paul Haciendo el gilipollas ¿Por qué está haciendo el gilipollas? A ver Esto es cosa seria, eh Esto es cosa Seria Muy seria Voy a ser más rápido De una cascada reviento al panchan No lo sé No lo sé A ver Un Pokémon que resista Ah, sabe No lo puedo dejar Porque no lo voy a aguantar Necesito un Pokémon que aguante 50-51 Pero este no puede No puedo sacarlo Porque si hace punta a pie Me destroza 25 36-37 48-53 Mofletitos Estamos en el momento límite Es que los combates doble Si soy yo el que lleva a los dos Bien Ahora bien Si tengo que ir con Paul Ya se complica Se complica Era un combate facilísimo Si hubiésemos tenido Un ataque de tipo lucha Pero no teníamos ninguno Eh, o si hubiésemos tenido El equipo curado Que tampoco lo teníamos Eh Vale Mofletitos Tienes que aguantar Por favor Que no me haga punta a pie Es que si me hace punta a pie Es para recoger el juego Y reventarlo Golpes furia Me los hace a mí Vale Me quita muy poco Me quita muy poco No me haga 5 3 Vale Decilo usado hidropulso Y el panchan aquí en ataque Vale El Ieparcae Vale, 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 vale ¿Y el panchan qué? ¿Qué pasa con Baltán? Panchan, no me toco los huevos Mofletitos al 27 Manuel al 25 Mofletitos quiere aprender descanso Uh Mofletitos Te gusta a ti la guarrería Es que el descanso este No está mal Voy a quitar el antojo Voy a quitar el antojo Vale, van a subir al 25 Quiero aprender algo ¿Aprendes algo? No Consejo al 26 Punta a pie Aguantó Aguantó Mofletitos Madre mía, de verdad ¿Por qué me hace el punta a pie, tío? Que me ha dado el Pokémon Panchan de mierda A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vale, acabo de enseñar descanso ¿Somos más rápidos? Uf ¿Soy más rápido? ¿Qué debería hacer? ¿Debería atacar? ¿Para intentar matarlo? A ver Si soy más rápido Puede ser que no lo mate de golpe A ver, a ver A ver Porque se ha ido el diapar Pero Panchan sigue vivo Y sigue metiendo unos puntapiés Que destrozan al que coja A Mofletitos lo matan A Sergio lo matan A Manuel lo matan A Sal lo matan A Yuri lo matan Creo que no La cosa es Si soy más rápido Es que no sé si soy más rápido Si soy más rápido Meto Un descanso Y se acabó 21 de velocidad 37 de velocidad Tiene Sergio Y era más rápido el Panchan Vale Necesitamos a Corbis Necesitamos a Corbis Que es resistente Al tipo lucha Que no tiene malas defensas Y que debería aguantar El punto a pie Porque el Pancha Me va a atacar a mí Tenedlo clarísimo Dice iluso de Hidropulso Matado de un Hidropulso Gracias Paul Gracias Te podrías haber puesto A hacer Hidropulso Desde el principio Y dejarte ataduras Y tonterías Y nos habrías ahorrado Sufrimiento Y dejar a Mofletitos A 4 PS De verdad Se ha quedado a punto De morir No habría pasado nada Pero es un Pokémon Que según avanza el juego Va a perder Va a perder Fuerza No va a ser tan potente Pero bueno Habría dolido Que Mofletitos Es un grande Prefiero dejarlo vivo En el PC Que ha muerto Así que ese chaval Es el hermano del campeón Yo también lo petaría así Si mi hermano fuese El mejor entrenador De la región ¿No te joraba? Hemos perdido Ahora de abrirse Venga tira Tira anda Tira que Que madre mía Lo que estamos sufriendo Sin el tipo lucha Tío Esto con Farfetch Habría sido así Rápido Rápido De un golpe De un golpe Los habríamos reventado todos Bien hecho Spectre Union No esperaba menos a mi rival En fin ¿Dónde se habrá metido Navoru? Igual no lo encontramos Más adelante Pues igual Igual lo encontramos Adelante Pero yo Voy a dejar este episodio aquí Ojito a la liada Ojito 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 a que puede quedar el equipo Ah me han curado Gracias Iba a enseñar Como estaba el equipo De lamentable Pero me han curado Bueno Mofletitos Se ha ganado A cuatro pies Ese punta pie Tío Se punta pie Del panchán Tío Ya se lo podría haber hecho Al tricil de mierda Y no a mi No lo hemos comido a nosotros Pero Mofletitos Es un crack Y ha aguantado Y nada más Espero que Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad